y muy buenas chicos qué tal cómo estáis bienvenidos otro vídeo más bueno chicos este no va a ser un vídeo reacción no va a ser quizás un vídeo alegre vale porque vamos a estar hablando de un terrible suceso que ha acontecido hace un par de días y que a raíz de este suceso mucha gente me ha preguntado qué opino yo acerca de la venta legal de armas de todo tipo vale esto incluye fusiles de asalto ametralladoras etcétera etcétera vale así que por si alguno no se ha enterado estoy hablando de la masacre no que ha sucedido bueno hace tres días me parece en un pequeño pueblo de texas en un colegio donde fallecieron tristemente 21 personas o sea algo que ya se lleva repitiendo varias veces lo de las masacres en colegios no y bueno vamos a hablar un poquito de eeuu y después hablaremos de españa vale eeuu desde ya hace muchos años tenemos noticias prácticamente cada año de varias de estas masacres si no varias pues alguna y es obviamente es triste no es una realidad triste además en colegios con niños pequeños bueno aunque no fuera con niños pequeños es igual estas noticias pues siempre te deja un poco mal no y más ya digo cuando se trata de niños pequeños pero bueno entrando un poco más en materia estados unidos vale eeuu es un país de 50 estados no es un país federal donde cada estado tiene un poquito su propia regulación para controlar el mercado de las armas aunque por norma general en todos esos estados acceder a un arma es muy sencillo vale hay algunos que requieren pues de ciertos exámenes psicológicos no tener antecedentes una edad mínima pero a la hora de la verdad poco importan esos controles porque puedes hacerte con cualquier como ya digo tipo de armas desde ametralladoras fusiles de asaltos o fusiles pistolas etcétera o sea prácticamente con todo y lo que a mí por ejemplo me llama la atención y seguramente a muchos de vosotros también es el tema de que para beber alcohol necesites 21 años pero para conseguir un arma de fuego un arma diseñada pues para matar obviamente en muchos estados puedes conseguirla con 18 años o sea que es bastante curioso no la ironía de cómo funciona un poquito estados unidos hay que decir que aunque estas masacres se llevan ya produciendo durante varios años no ha habido un intento real de digamos controlar o regular más este mercado de las armas porque no para empezar la cultura de estados unidos no estamos hablando de la cultura de estados unidos que ya desde que surge el mismo país de estados unidos con esa enmienda a la constitución no a la que todo el mundo debe tener el derecho a poder defenderse o portar armas ya nace la cultura armamentística o sea estados unidos y lo veis a lo largo de la historia a lo largo del cine por ejemplo cuando pensáis en las películas de vaqueros del lejano oeste ya se ve todo el mundo armado no entonces eso es algo que está en la cultura de ellos para un estadounidense las armas son algo fundamental de su cultura es un elemento fundamental eso para empezar obviamente no todo el mundo pero sin una gran parte de la población de la población en segundo lugar la asociación nacional del rifle no que bueno es una asociación que engloba varios fabricantes y aficionados del tema de las armas etcétera etcétera que también presiona al gobierno porque como ya digo en este sector armamentístico en eeuu mueve muchísimo dinero entonces regularlo extensivamente de un día para otro pues obviamente incurriría en una pérdida de beneficios también para el gobierno estadounidense y esto lo saben tanto las empresas como esta asociación nacional del rifle no entonces también presionan a su vez para que no digamos no regulen este mercado o no lo regulen de una manera mucho más importante entonces bueno pues tenemos toda esa serie de características después también está el tema de la política que para hacer reformas a la constitución estadounidense necesitas cierta mayoría dentro de lo que viene siendo el senado y muchas veces pues el aunque gobierne por ejemplo ahora en este caso biden no tiene mayoría entonces los republicanos tienden a bueno pues a estar más a favor de libre comercio de armas entonces bueno hay varias cuestiones por las cuales nunca se llega a poder regular el tema de las armas también surge otra variante que es que los colegios tengan que estar muy mucho más defendidos que los profesores puedan portar armas que haya controles pues como los hay en los aeropuertos no de las mochilas etcétera que haya seguridad yo que me he criado en españa a mí me sería muy triste realmente con la idea de colegio que tengo pues al entrar a mi colegio ver ahí dos seguratas armados pasar un detector de bueno de metales de este tipo de cosas no de la mochila casi como si estuvieras entrando a una prisión o algo ver al profesor con la pistola en clase pues pues para mí me chocaría bastante y esperaría no tener que llegar hasta ese punto no de o sea que yo tampoco sigo la corriente esa que dice que hay que armar mucho más los colegios ya sólo el hecho de de bueno pues de hacer simulacros de tiroteos de este tipo de situaciones pues me parece ya triste y que refleja una situación una realidad triste no que se vive en este caso en eeuu y bueno también hay que decir que por otra parte también hay algunos que dicen que se aumenten las condenas a este tipo de homicidas a este tipo de asesinos pero bueno en muchos estados en texas si mal no recuerdo está la pena de muerte o sea que no sé por qué lado quieren ampliar la el tema de las condenas porque como ya digo en muchos estados hay la pena capital que es la pena de muerte y bueno yo creo que ya por ahí no habría mucho que hacer además que la mayoría de estos asesinos o son abatidos por la policía como en este caso o también son o sea también se suicidan perdón y bueno pasando un poquito más a lo que a lo que opino yo bueno para empezar es frustrante porque es que no puedes hacer nada sinceramente y tampoco es más más que nada tristeza no obviamente sé que malas noticias hay a lo largo del mundo todos los días y muchas peores está habiendo la guerra de ucrania ahora donde están muriendo muchísima gente todos los días pero bueno es es triste no siempre te deja muy mal sabor de boca que 21 niños bueno 19 niños y dos profesores pues mueran de esta forma entonces ahora bien aplicando a españa u otros países incluso que me podáis estar viendo que creo que se debería hacer con las armas como bien sabéis y ya he dicho alguna vez yo creo que todo ciudadano debe debe tener el derecho a defenderse pero debe tener el derecho a defenderse en un sitio con armas de fuego el cual sea suyo es decir su propiedad debe tener derecho a defenderse su vida con un arma de fuego ojo derecho a defenderse siempre pero con arma de fuego dentro de su propiedad yo para mí sí que sería viable la venta de armas pero obviamente no por la calle no para aportarlas sino para defender a tu casa a tu familia a ti mismo en caso de que alguien intente violar tu propiedad o intente hacerle daño a tu familia en tu casa ahora bien por la calle pues bueno si se da la situación pues se pelea que sí es cierto que siempre va a haber gente que consiga armas atracadores delincuentes que consigan armas y las lleven por la calle vale pero creo que ahí puede estar la policía vale en ese caso porque es que si no se convierte esto en un descontrol cuando la gente puede empezar a llevar armas por la calle sin prácticamente ningún control creedme que al final da este tipo de situaciones entonces yo sí estoy a favor de la venta de armas pero siempre y cuando sean para defensa del domicilio de la propiedad privada y bueno defender tu vida en esas situaciones y tampoco estoy a favor de que se pueda tener todo tipo de armas es decir para defender tu casa o lo que sea o tu familia dentro de tu casa no hace falta tener una ametralladora 500 fusiles y 26 pistolas te basta con una pistola una escopeta y yo creo que ahí se debería limitar la venta de armas ahora bien pues tampoco mucho más que añadir sinceramente eso es lo que pienso yo que debería ser en país en países como españa y otros muchos países por ejemplo en canadá sé que también hay mucha laxitud con el tema de la venta de armas pero bueno de canadá es muy rara la noticia que tenemos de este tipo de crímenes en eeuu estamos hablando de un país del primer mundo pero muy violentos a niveles que no son correspondientes al primer mundo entonces yo también os hablo desde la perspectiva de españa de siendo uno de los países más seguros del mundo que ya no lo es tanto pero bueno todavía lo sigue siendo entonces bueno también con respeto al tema de las armas en españa sí sí estoy a favor de la venta pero también con cierto digamos control es decir exámenes psicológicos un armero habilitado también bueno pues pruebas de saber utilizar el arma correctamente carecer de antecedentes penales ser obviamente mayor de edad lo dice yo los lo digo yo que he visto vídeos de niños usando armas en eeuu pero a montones y lo digo yo que la primera el primer arma que empuñe fue a los 18 años vale entonces obviamente totalmente restringida la venta de armas a menores de edad y bueno con una serie de características y ahí sí ahí sí puedes tener tu pistola en tu casa o tu escopeta vale ahí yo dejaría el tema de las armas entonces bueno un poco más que añadir de este tema ya digo muy triste esto que ha pasado no creo que a corto plazo vayamos a ver ningún cambio en eeuu como dije muy arraigado en su cultura ahora bien lo que opino yo para españa es que aquí en españa sí que está muy restringido el tema de las armas y esto da que el ladrón el atracador el delincuente siempre esté en una situación favorable no entonces pues creo que se deben igualar las cosas pero sin llegar al punto que quizás está eeuu que me parece exagerado no entonces bueno pues hasta aquí mi opinión espero que os haya gustado si es así dejad un buen like nada como dios siempre un saludazo a todos máquinas y nos vemos en la próxima adiós chau chau